En una jornada histórica para Tabasco y Sumitomo Electric Wiring Systems, proveedora líder de la industria automotriz a nivel mundial, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos y el presidente de esta filial de uno de los principales grupos corporativos de Japón, Toji Aoyoma, inauguraron la nueva planta Contec para la manufactura de arneses eléctricos para vehículos. Instalada en el Parque Industrial Tabasco Business Center, ubicado en el municipio de Cundacán, el mandatario estatal celebró la apertura de la nueva industria, la primera en su tipo, instalada en tierras tabasqueñas y la séptima del Giro en México, en la que se invirtieron más de 10 millones de dólares y sumarán al aparato productivo alrededor de 650 empleos en esta etapa. Por ello, es un honor celebrar la apertura de esta nueva planta de producción Contec Tabasco, la primera en su tipo instalada aquí en tierras tabasqueñas y la séptima en México, en la que están invertidos más de 10 millones de dólares por parte de la empresa Sumitomo Electric Wiring System. Esta planta estará generando, en un futuro próximo, más de 600 empleos. En la actualidad, ahorita han aperturado con alrededor de 200 y en el inicio de operaciones de su primera planta, Site One, para la producción de arneses eléctricos que son usados en la industria automotriz. Sumitomo Electric Wiring System es una empresa con más de 400 años de historia y presencia global, que provee a las principales marcas de automóviles como Toyota, Honda, Nissan, General Motors y Ford Motor Company, y que ahora con sus inversiones contribuye en el desarrollo de la innovación tecnológica del Estado. Remarcó la relevancia de esta inversión porque catapulta y consolida Tabasco como una entidad atractiva para albergar industrias de talla nacional e internacional del Gran Calado y anticipó la intención de Sumitomo de ampliar sus operaciones en un futuro en territorio estatal. Merino Campos ventiló que para ello, SHUPS ha reservado una superficie superior a 25 mil metros cuadrados dentro del mismo parque industrial para una posible expansión que confiamos concretarán porque abonaría a incrementar hasta 2 mil el número de empleos generados en un lapso de tres años. Las puertas continúan abiertas para que más empresas lleguen a Tabasco, una tierra que seguirá siendo ejemplo de transformación, aseveró Merino Campos. En compañía del director de la firma japonesa, así como del secretario para el desarrollo económico y la competitividad, José Friedrich García Malitz, y el alcalde, Abraham Cano González, el jefe del Ejecutivo, aseveró que el Tabasco de hoy está transformado y reconciliado y genera las condiciones necesarias con mecanismos legales para garantizar un ganar-ganar entre inversionistas y el Estado. Noticias TVT